qué tal amigos de noticias tremenda pelea la de aymen munguía versus denis ogan los dos boxeadores dieron mucho que hablar como vimos que ogan tuvo muy fuerte puede haber una revancha porque no los primeros asaltos comenzó la pelea aymen munguía tirando buenos golpes buenos ganchos pero ogan no se dejaba del todo en el tercer asalto ogan sorprendió a munguía con una buena derecha lo que activó a munguía quien comenzó a conectar sus mejores manos duras derechas le han entrado al irlandés ahora munguía ha entrado ya en la pelea al 100% en el round número 3 o miramos que aymen munguía estaba muy confiado estaba tirando más golpes y la defensa no la mantenía esta pelea aymen munguía ha madurado mucho para en otras peleas no tiene que abrirse mucho tiene que buscar su defensa él siempre está entrando a tirar golpes a tirar golpes y cuando él llega a pelear con un boxeador bueno como canelo o golocking eso no lo tiene que hacer tienes que buscar también la defensa ya en los round últimos que estamos hablando los round de ganan de ganar en el día salto el final combate intercambió brutal mano por mano oga está demostrando que se le había subestimado está haciendo una gran pelea cuando parece que no sorprende con una buena mano munguía la ha conectado bien pero está dejando muchos golpes intercambiando en exceso pega una y recibe otra debe trabajarlo en la pelea se vieron golpes limpios sin trampas munguía tuvo muchos descuidos munguía se arriesgó mucho munguía ha aprendido a madurar mucho se abrió aymen munguía posible pelea canelo con munguía round número 8 fue un round fuerte para munguía ogan le conectó varios golpes amigos de noticias como miramos que en las peleas se vieron que ogan dio un cabezazo se estuvo que parar la pelea ogan mucho le metía la cabeza y donde munguía se ponía molesto esto también se vio en algunos rounds el irlandés fuerte en los últimos round lo castigó varias veces a munguía pero así fue la decisión de los hueses 114 113 en las tarjetas fue por decisión mayoritaria bueno amigos de noticias esta es la información deja tu comentario para ver qué opina de esta pelea yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en la próxima chau chau